Este es un día histórico, el día que el hippie terminó el techo. Vamos a verlo desde allá. Vamos a celebrar con una sangría. Mirá, se tiene que poner dos camitas para que los mosquitos no lo atraten. De la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverás de tu despedida. No volverás tus ojos carabrados. Vean a fe, yo vivo hermano. Vaya, vaya. Si no, que también filma. Y lo hice y ya la... Que increíble, yo no la tengo. Cuarenta dólares. Tienen todo. Tienen todo. Tienen todo... Como me he creado, no me he creado, no me he creado Y al final no me vas a firmar en Buda Mín acá Yo quería que me firmes acá Pero no importa, me voy a dar maña A ver, vení acá A ver, vení acá Yo vengo a hablar Ay, qué bella es ¿Te da cuenta? Sí, te calienta bien esa... ¿Te calienta bien esto? ¿Cómo se llama esto? Sí Esos son 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 Fíjate bien Te impresionas con tu barbaqueo era ese que tienes. El mío es bastante más pequeñito. Bueno, así que toda la familia viene en Costa Rica, Celina. Sí, gracias a Dios, así es. Todos están bien allá y yo estoy muy bien. Excelente compañía. Excelente compañía. Es más, estamos los mejores que yo sepa. ¿No te parece con este salmón? Me parece que está muy fuerte el fuego, ¿no? Hay una estrella de nación territorial porque fue por la distancia. Es por la distancia. De miedo a la bala y a la bomba y a la infierno. Vamos a ver. Canta pudiendo. A la plaza. Lleva en las manos heridas, una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Canta. 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 Así que no quieres que las pongan en un sitio porno que tengo. La canción vía, siempre por fin. ¿Sabes a quién lo extraño? A Alex. Alexis, no a Alex. ¡Po, po, po! ¡No! ¡No! ¡No, no! Gracias, ¿son mexicas? ¡No! ¡Panol! ¡Panol! ¡Los atraído Jorge! ¡Alexis! ¡Mara! ¿Verdad? ¡Sí! ¿Cómo está el bebé? Acabando como siempre, grande ese amistad. Vale, ¿en quiénes son los demás? ¿De más? ¡De más de la energía! ¡Y tranquilo, como vos te nos da! ¡Oye, en la parte del diablo! ¡Ahí sí! ¡En la parte del diablo! Pero, oye, hay que tener energía para dar. ¡Viste que te va a arrebatar! ¡Viste que te va a arrebatar! ¡Viste que te va a arreglar! ¡Sí! Otro como ese sí tiene cortado. ¡Sí! . Oye, ¿me daques chiquitos todos? ¿Ven? Que si me paro... Está enamorada de Mariano. Mariano está enamorada de él. ¿Qué pasa con mi mamá? . que te comprometo por varios días es que son celosas las conas oye la pregunta que esa mujer te hicieron es que la Camila Vallejo es increíble es una chica jovencita 23 años es la presidenta del centro de estudiantes de Chile pero ella además tenía una lógica y iba a ver parando la pregunta tú le decías a don Gasol de Grande ¿cuánto es el presupuesto? ¿qué por cierto? y lo sabe yo te iba llevando de manera de ir desmontando la idea completa vamos con todo como era conseguido tiene la educación pre-universitaria privada por 50 tenemos un uniforme blanco toda la educación toda la educación es privada no, porque yo no me he quedado del 47% de los estudiantes es privada y toda la educación un pedido sea pública o privada hay que pagarla a partir del crédito que da el banco y que le pone un 12% de interés de manera que cuando un muchacho se gradúa puede dar el banco 60, 70, 80 mil dólares no lo paga más más el 12% de interés o sea ya con una deuda y sin empleo o sea yo estaba regalando el gobierno le pidiera regalar los intereses al 6 pero le dicen que no ¿con qué línea de crédito se puede hacer? se puede hacer y a ver cómo va a probar no no porque así es alta ¿eces tan rabe? sí ¿qué es existe? ¿qué una cabeza? ¿qué es de Dance? El Jorjito, ¿qué es de la vida el Jorjito? ¿Viene? ¿No viene? ¿Pero no la va a estar con Fran? ¿Quieres con Fran? ¿Lisbe, están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Nosotros comenzamos la lucha por la igualdad de la mujer, ahora queremos ser igual que la mujer, ¿no? ¿Cómo lo ganaste? No, no, no. Hay que leer. Por ejemplo, la ley de los niños, si los niños no conocían, no, no lo conocían, ¿no? Tenían que pedir como yo era sola. Pero es inútil mi atención. Ahora no, ahora hay una ley. Pero, divítame. Y mientras que no esté dentro de la cabecita de los hombres, y de las chaves mueren, no va a cambiar, cuando uno en el oriente se quedan con ellos y los ponen a la barra, a planchar, a cocinar, y se encontran de ese mal y eso quiere. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Ahora, lo que me gusta de La Habana, los nombres que le ponen a la calle, mira, podrían ser más alegres, ¿no? Hay una calle Amargura. Ya no me acuerdo. Ahí vivían este... ¿Eso es donde eran españoles? ¿Cómo se llamaban? Los españoles. Nosotros los fuimos madrinos. Pero era una esquina donde vivía este, era Amargura y otro nombre así de alegre. Ya no me acuerdo cómo era la otra historia. Nosotros fuimos a España y paramos en un apartamento, en la calle de las lechugas. ¡Ah!